Estos señores del gobierno encabezado por Moreno Valle, por Rafael Moreno Valle, han dado una propuesta seria, contundente y además real a un personaje ligado a la gran historia deportiva del fútbol mexicano para que se haga cargo del Instituto del Deporte de Puebla. Del Instituto del Deporte de Puebla. Ser el mandamás del deporte poblano. Sí. Manuel Yoshimats es hasta este momento el mandamás. El ex... Que ha venido acá, es tuyo. Y le van a dar las gracias. Y le van a dar las gracias. Le van a dar las gracias para llevar a un hombre que sirve más como imagen que como servidor público, me parece. Un hombre que ha ganado todo en el fútbol mexicano y que ha ganado mucho en el fútbol internacional. Me refiero a Hugo Sánchez Máñez. No va Pumas. Va y se confirma, les puedo adelantar, que está muy cercano en firmar esto como director del Instituto del Deporte de Puebla. ¿Qué tiene que hacer Hugo Sánchez del Instituto del Deporte de Puebla? Es el problema de ustedes analistas. Si nada, les estoy adelantando.